Nuestro alcalde Carlos Montaño dando cumplimiento a la ley 977, que es el pago del bono a las personas con discapacidad grave y muy grave. Estamos totalmente al día. Se está pagando del mes de diciembre. Este mes han sido beneficiadas 336 personas. Horario continuo hasta las 4 de la tarde y hasta la última persona que esté aquí cobrando. No, vamos a estar atendiendo toda esta semana pagando. O sea, conforme van viniendo a cobrar su bono, vamos a nosotros cancelándole. ¿Son los requisitos que deben traer los afiliados? Fotocopia de carné de discapacidad, fotocopia de su carné y en caso de tener los tutores, fotocopia del carné del tutor más el certificado de nacimiento. Estamos todos al día con el bono, no se debe nada. Agradecida con el hermano Carlos Montaño que él está haciendo su gestión, cumpliendo con el bono de las personas con discapacidad. 150 bolivianos, ya es para su medicamento o para las personas con discapacidad que utilicen pañal. Yo creo que también se compran pañales y su medicamento. Gracias por estar cumpliendo con nuestros respectivos pagos nosotros y que siga adelante. Está bien, una ayuda es para cada uno de los que tienen tan discapacidad. Gracias al alcalde que nos da, que nos ayuda. Carlos Montaño, alcalde.